Estamos con Pachi Salinas, uno de los capitanes de equipo del Conquistador de Televisión Española. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Estabas preparado para un reto tan sumamente duro como el Conquistador? Siempre crees que estás preparado. Luego, cuando llegas allá y te das cuenta de la dureza, dices, ¡guau, esto es terrible! Pero sí, es verdad que yo, a nivel de cabeza, sí me estoy preparado. ¿Pensabas que eras más fuerte a nivel físico o más fuerte a nivel mental y allí te has sorprendido de que igual no estabas tan preparado o no? A nivel físico, sí es verdad que pasan los años y te das cuenta que esto cada vez incrementa más la dureza y que la gente que viene por detrás vienen chicos y chicas muy fuertes, muy, muy fuertes. Mentalmente sí que estoy muy preparado porque sí que es verdad que tengo una capacidad de atación fuerte y, bueno, en la vida también siempre he tenido que luchar y luchar y luchar, pues bueno, ahí sí que va a dar todo bien. En la física sí que es verdad que me guste tener 20 años menos para poder competir con estos animales que vienen por detrás. Pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido y luego ya lo veréis, pero hemos sintado estar a la altura. ¿Qué tal has llevado a estar ahí en esa naturaleza tan sumamente salvaje con todos esos bichos? Ha sido muy duro. Sobre todo el infernal. El infernal era para pegarte un tiro. Joder, era llegar allí y decir, ¡guau, aquí otros dos días! Pero tiene bueno eso que cuando estás dos días en el infernal y luego tienes que ir a competir, valoras, ¿no? Tú dices, vas en la barca y dices, ¡eh, chicos, chicas, sabéis lo que no jugamos, ¿no? Que si no ganamos, volvemos. Entonces como que ya vas a ver qué prueba nos toca, a ver si hemos que hacer sacarla para adelante y claro, si ganas, subidón. Si palmas, bajonazo. Es así, es una noria. Pimpón, pimpón, pimpón. Es un reality tan extremo que no sé si luego los concursantes y los capitanes, cuando estáis un poco más en la intimidad, en la convivencia, si hay tiempo para las peleas, para el amor, para este tipo de cosas o solo buscáis descansar un poco hasta la siguiente prueba. Hombre, para las peleas siempre hay, porque al final cuando tienes alguna prueba que has perdido, al final el campamento siempre hay peleas. Y además empiezan, oye, hay que nominar, ya, pero es que tú no hiciste bien eso, es que tú no hiciste bien aquello, es que tú no sé qué, es que tú no sé cuánto. Eso fue una parte del reality, ¿no? De la aventura. Yo del amor, la verdad, que no he visto nada. No había ganas de amor allí. Me hubiera gustado un abracito, pero no me han mandado ninguno. ¿Cuál ha sido para ti la prueba más dura que habéis vivido? Si se puede contar. Bueno, para mí la prueba más dura, joder, hay muchas duras, pero quizás el salto al agua es muy dura. El primer programa, ¿no? Es que ese trampolín, yo no me lancé, me puse para hacerme una foto. Me asusta. Y da cague, ¿eh? Cuando llegas y subes y te asomas, guau, es como... Yo creo que si no te tiras a la prueba, ya no te tiras. Pero vais sin ningún tipo de información, no sabías que existía ese trampolín, o... Al principio o al final, pero hay pruebas que son típicas del Conquist. ¿Qué porcentaje hay de repetición de pruebas de otras ediciones? Porque nosotros, que a lo mejor no hemos seguido la edición vasca, nos las vamos a topar como nuevas todas. Pero hay muchas, como dices, que son las clásicas. La del cerdo también es muy habitual. No sé qué tal vas con el cerdo. Tenéis que verlo. Hay clásicas del Conquist. Hay algunas que son nuevas. Hay algunas que son muy duras. Conquistantes diferentes. Son todas muy bonitas, pero cada una tiene su complejidad. Son fantásticas, pero muy duras. ¿Qué pasa? Que el que tiene miedo a coger una araña, pues prefiere tirarse de un helicóptero. Y yo, por ejemplo, si no tengo una araña, prefiero coger la araña que no tirar de un helicóptero, ¿no? Pero hay gente que dice, joder, es que yo prefiero que me muerda, no sé, una serpiente a tirarme del trampolín. Y la gente dice, joder, es que yo vi una rata y salgo corriendo. Y vas a tener que vivir todas. La de la rata, la de la serpiente, la de la araña, la del trampolín, la del cerdo. Es que vas a vivir todas. Entonces da igual que te guste más que menos, porque las tienes que vivir todas. Tenemos este año un casting mucho más diverso que el de la televisión vasca, con concursantes de toda la geografía española. ¿Quién te ha sorprendido más? Me ha habido muchos que me han sorprendido. Porque estamos acostumbrados a hacerlo en Euskadi. Y lo bueno que tiene que dar a todo España va a comprobar la dureza de este programa. Yo creo que cuando hablaba, yo hablaba con mis amigos míos de fuera. Yo había estado en este programa en el 2016 en Amazonas. Y me decían, joder, pero los bajos estáis locos, ¿no? Los bajos estáis locos. Bueno, pues ahora lo bueno que es abierto para que todo el mundo… Para que todos digáis, nos vamos a enganchar a este programa, estos de locos. Y si Dios quiere, yo creo que va a ser brutal. El próximo año, cuando estén los castings abiertos, si estén son apuntados 2.000, se apuntan con Euskadi 20.000. Y verás cómo con la juventud vasca se apuntan cada año 3.000, 4.000 a querer ir al programa. Pues ahora, a nivel nacional, querrán hacer lo mismo. ¿Vas a repetir en la segunda edición nacional? Joder, ya no sé si estoy para repetir, ¿eh? Sí, seguro. Joder, no sé. La verdad que no sé. Es una cuestión de los jefes y las jefas que les puede interesar que vaya o no. Pero les digo que si me van a llamar es que me tienen que avisar contigo para que me prepare. Porque si no, ya no puedo ir. Tengo que ir a... Son puras muduras, sobre todo, cuando son de cuerdas, de escaladas, de agua y todo. Entonces, joder, hay que salir. Digo que cinco meses tienes que prepararte, si no, no vas del callo. Bueno, pues espero que nos veamos en la segunda edición de nuevo y que vaya muy bien. Que sea un auténtico éxito en Televisión Española. Muchísimas gracias.